Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa De mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjala que sea feliz Con el que quiera Déjala que se le olvide Mi querer Y déjala que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere Que no se entere Que nunca vuelva Que no regrese Si lo hace por compasión Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjala que sea feliz Con el que quiera Déjala que se le olvide Mi querer Y déjeme que me muera Recordarle maldiciendo a esa mujer Con el que quiera Isabel Primero